¿Y te graduaste bachillerito allá o así? Sí, sí, claro, no, allá. Estudié toda la primaria, toda la secundaria, todo el bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades, la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, que quiero aprovechar para decir en la UNAM que la llevo en lo más profundo de mí. Se ve algo, estoy orgulloso en esta vida desde haber estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Todo lo que mis padres no terminaron, tal vez los últimos puntos que no terminaron en mi educación, nos terminó la UNAM y entre mis padres y la UNAM me enseñaron a ser un hombre recto, honesto, claro, transparente, ético, con principios. ¿Qué estudiaste? La licenciatura en Administración, ojo. Administración, ojo. No, 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 es oculista. Es oculista, la autófóloga, ¿ves? No, es que no es licenciatura en Administración de Empresas, la licenciatura es Administración porque los últimos tres semestres, las últimas 18 materias de tu carrera las escoges tú entre una base de 150 materias y puedes aprender a administrarlo todo absolutamente. ¿Y ahí por qué te decantaste? Y ahí me decanté por, bueno, trabajé un tiempo en México para una empresa que se llama Sangoban, es una empresa francesa, que es una estupenda relación con ellos. Después trabajé también con Amoco, la petrolera estadounidense, en la Ciudad de México también. Y, pues, trabajé en lo de mi carrera, pues, hasta que un amigo mío en Telegit me invitó a empezar a participar en las cosas de la comunicación, en la amistad que guardo hasta el día de hoy, por supuesto. Y después, en un año sabático que yo me iba a todo en México, terminé un par de meses aquí en El Salvador. Quiero decir algo, no empecé mi carrera en femenina, como... Como un joven total, pues, como tal, pues, la primera vez que yo abrí un micrófono de radio fue en la estación de Radio 1080. Quiero agradecer a Quique Restrepo y, en particular, también a un caballero de la radio, como es el director de 1080, René Córdoba, un fuerte abrazo a él y a todo su equipo también. Ellos fueron los que me dieron la oportunidad de abrir por primera vez un micrófono. Levanta el ánimo, levanta el ánimo, al ritmo de la música, el radio miro que está. En cualquier momento, actuación, el ritmo y sabor de la música. ¡Vamos, todos, dice! Levanta el ánimo. Bienvenido a Franklin Rivera. ¡Viva! ¡Francí, viva! ¡Francí, viva! ¡Esta es la canción que estoy... ¡Dale, cambié el apellido! ¡Pencho, eso se pega, ves! Frankie Rivas, hoy con nosotros. Y dijo que iba a tener una primicia, una o dos. Sí, sí, sí. Tengo la primicia, sí, porque tenemos... Ya casi vamos terminando la rojola. ¡Ay, qué poquito! Una rojola con Frankie Rivas hoy. Gracias. Ya está el invitado ahí. Está subiendo Kings of Leon, justo lo que pidieron hace un ratito, ¿sí? ¡Ah! Sex on Fire, algo de 2008, nueve principios, tal vez. Finales de 2008. Hola, buenos días. Hola. ¡Buencho y Aida! ¡Chino, chumitos sí! ¡Buenca y Rivas! Dios te bendiga en esta nueva etapa de tu vida. Que Dios prospere tus caminos. No me cabe duda de que nuestros caminos están muy perfeccionados de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta ha sido la voluntad de Dios. No me cabe duda de que donde vayas tú vas a prosperar, porque el perico es donde quiere perder. Y como estamos en rojola en los dos miles, quiero escuchar la canción de Tame Impala, de Les, I Know The Better. Creo que así se llama. ¡Buenca y me lo escucho mucho a la femenina! ¡Qué bueno que Tame Impala, porque es una de las dos manos! Y realmente ese toque que tú le pusiste a la femenina, pues nadie más lo va a volver a poner. Gracias. ¿No te quieres casar con el rojo de corazón? ¡Ay, qué bonito! Bueno, ¿tenemos que ir cerrando una rojola? Podemos hacer otro día otra rojola con Frankie, si ustedes quieren, pero lo que decía es... Sí, tengo una primicia para ustedes. Y es muy importante porque gracias a Femenina, gracias a también el PR que uno hace propio, pues he podido tener contacto con muchas bandas de rock and roll, muchos solistas. Y hace poco hablaba yo con dos bandas para armar una minifesta aquí en El Salvador. ¿Un minifesta? Ajá, pero con otras características. ¿A qué me refiero con esto? A que queremos hacer que la entrada sea accesible a la mayor cantidad de personas. Entonces, la semana pasada ellos se dieron cuenta de lo que había sucedido con Femenina. Yo se los anticipé a estas dos bandas y me dijeron, hermano, ¿y cuál es la bronca? Ahora vamos a armar ese concierto para tu despedida, güey. ¡Qué bonito! ¿Estás donde estés, entonces? ¿Estás donde estés? Entonces les confirmo... ¿Ah, cuando? ¿Cómo? Les confirmo que el próximo sábado, 26 de mayo, es decir, estamos a un mes y un día... El día de la final de la Champions. El día de la... ¡Magnífico! ¿Eremos fiesta dónde? Imagínate, ¿se ve la final de la Champions? ¿A qué hora es, Chico? A las 12.45. No, imagínate, el festival está planeado para gente a las 7 de la noche en Cipco. Ya se entonaron. El pabellón uno de Cipco. Y va a abrir, esto no lo sabe ni siquiera la persona que voy a mencionar, ¿eh? Va a abrir una banda nacional porque es debido, es una tarea de todos poder empujar la música que se hace en El Salvador. Es necesario, muy, muy importante. Entonces, vamos a abrir con Tónico 86. Muy bien. Tónico 86. Que además es parte de la lista de éxitos ahorita. Está enterando ahora. Está enterando ahora, por vos. Tónico 86, abre ese concierto. Gracias. Tónico 86, abre ese concierto. Gracias. Tecnicolor Fabrics, desde Guadalajara, México. ¿Por qué? Aparte de este movimiento de Sin Pop, muy importante. Pues es un minifest de Sin Pop, de Pop y Sin Pop, ¿no? Y cierra Barco desde Argentina. Muy bien. Impresionante. Muy bien. ¡Bravo! 26 de mayo. Bueno. Qué buena despedida, niños. La verdad que sí, ¿eh? Bueno, oye. Y hablando de... 26 de mayo, entonces. Queremos que irnos ya, pero... Primicia. Primicia, sí, ¿no? Saludos a todos. Frankie, un placer de escucharte y me alegra que pudiste encontrar una manera de despedirte de tu densa audiencia. Yo soy salvareño, pero viviendo afuera del país y siempre escuchaba La Femenina desde el app, tu partida y el hecho que no te dejaron despedirte, ha dejado un mal sabor, pero bueno, hay que seguir adelante, te deseo todo lo mejor. Tú siempre fuiste un pionero, tú siempre fuiste un, como dicen, un disruptor en la música, pero de la buena, cambiaste los esquemas y eso es lo que se necesita, no solo en el país, en todo el mundo. Alguien que cambie los esquemas, alguien que cambie toda la forma de pensar y de ver. Gracias por traer la moralidad y por siempre pensar en tu audiencia. Eso es algo que muchos DJs, muchos DJs que no tienen, pero tú siempre te aseguras que la audiencia sea primero, siempre la respetas y la valoras. Así, muchas gracias y te deseo todo lo mejor. Bienvenido. Y bueno, espero algún día escucharte pronto en alguna app, en alguna radio, en alguna parte de este mundo. Cuídate y saludos. Gracias, en verdad muy amables. Mira, con lo que acabas de decir, yo quisiera abonar algo muy, muy pequeño, si me lo permiten, que es un mensaje final, digamos, a la audiencia, a todas las audiencias. Entonces, en el pasado un DJ de radio era una especie de gurú, porque tenía el control de la música. No había forma en que el radio escucha pudiera igualar al DJ, ¿me explico? Con internet y con el avance de la tecnología, eso ya desapareció, porque yo puedo escuchar cualquier canción desde Claro Música en el instante de que... Millones de canciones. 45 millones de canciones. Entonces, ¿cuál es la tarea del DJ hoy? ¿Cuál es la responsabilidad más alta? Comprender algo, que ahora eres un filtro, ahora eres un dique para las audiencias. ¿Pero de qué? ¿Qué tienes que filtrar? Tienes que filtrar el mal contenido que nos inunda todos los días. Tienes que filtrar las fake news, tienes que poder decodificar los mensajes complejos para hacerlos simples y entregárselos a la audiencia. ¿Por qué? Porque la audiencia estudia bachillerato, estudia en la universidad, es abogado, es médico, es contador, es mecánico, es campesino, es obrero. No tiene por qué saber esas cosas tal cual. Está ocupado en vivir, en mantener un hijo, una familia, una carrera, la pareja, qué sé yo. Entonces, el DJ tiene que ser esa persona responsable, que filtre, que decodifique y que le entregue a su audiencia el mejor contenido posible que haya disponible. El mejor. Entonces, anuncio por la petición de la gente que voy a seguir recomendando música. Sugiéranme un nombre, no va a ser pic, puede ser pop, pop, lo que quieran. Todos los viernes voy a subir. El pic, el pic, mírame el logo. Ahí está, el primer nombre, el pic. Todos los viernes voy a poner una rola en mis redes sociales. Todos los martes un pic semantográfico. Todos los miércoles un pic literario porque ustedes lo merecen, chingada. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Frankie Rivas, oye, la canción para despedir. Frankie Rivas. La canción para despedir. Vamos a hablar de hoy. ¿Vos es el nombre artístico y real? Vamos a buscar algo nuevo. Everything Now, The Ark and Fire. Una canción que para mí fue la número uno de todo el 2017. Agradezco profundamente a Pencho y Aida porque yo sé que esto es atípico y por tanto quedará grabado en la historia. Se los agradezco. Se te puede hacer costumbre si quieres. Se despide, Frankie Rivas, soy aquí. Gracias, Pencho y Aida. Me despido de la femenina, no me despido, Pencho y Aida, no me despido. No me despido. Ya se va, ya se va, yo dije, yo aquí favorito. ¡Salud! ¡Gracias!